El consellero de Cultura y Turismo Román Rodríguez, presente en el acto, celebrado en el Hostal de los Reyes Católicos, destacó la calidad y excelencia de la cocina gallega. En el evento participaron los representantes de las siete grandes ciudades gallegas, que fueron previamente ganadores de los concursos locales de tapas que se celebraron durante el año pasado. La propuesta urensana de Paco Gómez ha sido mantiña de castaña, y su origen se debe al afán de este hostelero por poner en valor los productos que se usaban en la Galicia del Interior. Su pincho es un bollo de pan hecho con harinas autóctonas, en el que prevalece la de castaña, relleno con un guiso de jabalí con verduras de la huerta, boletos y setas y taque, y con una cocedura muy lenta, acompañado todo ello de una crema de calabaza y un granulado de nueces y castañas. Se ha ganado en Ourense, se ha un premio que sea importantísimo. Después de ganar en Galicia, pues es importante porque se son tantos que ganaron las provincias. Para mí representa, pues que como todos los productos que usamos son autóctonos, y ahí teño que agradecer a una cociñera que estuvo con nos, que tiraba moito por eso, y colaboró moito en un pincho con nos, que se chama Fanny, que ahora no está con nos, está en otra empresa, pero la verdad que tiró moito por esto, y a mí me convenceu que a idea que teña a Pacoñera, que es este pincho que estamos presentando. Y si bien este fue el veredicto del jurado técnico, el popular se decantó por los participantes de Lugo, os cachivaches, en concreto, por su tartar con uno de los productos emblemáticos de su provincia, el bonito de Burela. Quisimos dignificar el producto nuestro, lo nuestro, nada de atún rojo, ni gamba de palamós, que está muy buena, evidentemente. Bonito de Burela, con todo lo que representa, ¿no? Ese puntón de, ese punto de dulzor, lo quisimos exotizar al máximo, ¿no? Con la tapa que visteis hace un rato, y pensamos que gustó y nos vamos contentos.